Buenos días muchachos, estamos en mi centro de servicio Mecatrónica Fabian Vivas hoy les voy a mostrar de nuevo para los que no han visto y eso cómo trabaja esta excelente herramienta que también la comercializo para desarmar y montar los resortes y las cuñas de la válvula en este caso nos trae dos pases, por aquí nos trae un imán y por aquí nos trae un caucho, entonces para desarmarla aquí tenemos dos culatas una de una CB150 y otra de una CB110 y procedemos a sacarlas, que sería por el lado del imán, sería este entonces como pueden observar, metemos acá, bajamos acá y con el imán se nos queda pegado lo que es las cuñas y esta tapa en el imán para que no se nos pierda, no se nos caiga y se nos pierda las cuñas de las válvulas, ¿verdad? en este caso vamos a bajar esta pueden observar, ahí quedó pegado todo solamente sacamos aquí y queda todo pegadito y no se nos daña nada, ¿verdad? si queremos armarla, después que asentemos y eso montamos, ¿verdad? cambiamos de posición y es relativamente fácil montarlo ahí están montadas fácilmente vamos a volver a sacarla porque igual tengo que asentar esta culata y ahorita les voy a enseñar otra herramienta que es para asentar las culatas y que también es muy útil y muy práctica entonces desarmamos acá, ¿verdad? desarmamos aquí tenemos la primer culata aquí vamos a desarmar esta otra tiene una CB110 vamos aquí tenemos acá, ¿verdad? sacamos la primera y sacamos la segunda perfectamente bien si queremos armar esta CB110 solamente solamente volteamos esto lo ponemos por el lado del caucho y con un toque sutil esto es demasiado fácil y rápido hacer esto es demasiado fácil y rápido con esta herramienta demasiado práctico rápido y fácil con esta herramienta especializada desarmar y armar una culata y cuando son culatas que solamente llevan las tapas aquí mucho más fácil esas son las que son más complicadas ya de armar cuando uno la está armando con otro tipo de herramientas porque muchos comentan y dicen que no, que eso con una llave que con una copa y un trapo pero eso ya es con una copa y un trapo se meten pero al salirse el resorte va a botar la cuña lejos y ahí búsquela o ponen al cliente en balase buscar la cuña sin ellos tener la culpa ya el problema es usted por no hacer un trabajo correctamente en cambio con esto no hay peligro de que usted bote cuñas no hay peligro de que se salga volando no hay peligro de nada porque es totalmente fácil yo sé que hay muchas formas de hacerlo ya que comentan que para que eso pero los que comentan eso son los que no les gusta comprar nunca herramientas los que les gusta trabajar con las uñas esos son los que hacen ese tipo de comentarios que les gusta trabajar siempre con las uñas y no tener nunca una herramienta buena ni tener un centro de servicio bueno entonces aquí tenemos otra excelente herramienta como pueden observar para sentar las válvulas en este caso la voy a poner de esta forma para que usted vea aquí aquí echamos la crema que ahorita ya le voy a hacer el procedimiento metemos aquí y nos trae dos acoples estos acoples uno los mete aquí que no va a dañar la válvula ni nada con una llave 12 y una 14 le hacemos aquí la contratuerca ¿verdad? aquí nos trae este mandril la llavecita del mandril ¿verdad? y nos queda súper fácil asentar la oculata y ahí súper fácil yo sé que muchos lo hacen con una manguera pero con una manguera a veces se está saliendo la manguera se sale y así que lo hacen de aquí directamente también sirve vea ya que esto es una cámara que es destapada pero ya en las otras cámaras que vienen totalmente selladas si necesitamos sí o sí esto y es supremamente fácil lo digo por experiencia propia que yo antes lo hacía con manguera como es también correctamente pero la manguera a veces se expande se abre entonces a veces se atrancan y entonces es un problema dura uno mucho más tiempo cambio con esto queda apretadito ¿verdad? y ya no 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 dañamos la la válvula como pueden ver no se daña no pasa nada ya que esto lo agarra con mucho cuidado lo aprieta y ya se asienta la válvula y en cuestiones de segundos de minutos asienta usted una válvula por más de carbón que tenga con esta herramienta porque ya tiene usted un buen agarre ya tiene una buena precisión y ya tiene todo entonces ya sabe muchacho estas dos herramientas esto viene así trae para varias medidas para más gruesas y válvulas más delgaditas esta trae el mandril y la llave esta la comercializo yo también junto con esta que ustedes ya la han visto varias veces que en otros vídeos le he puesto en esta moto se ve muy fácil porque las culatas son destapadas y pues se ve supremamente fácil hacerlo pero cuando le llega una culata de 8 válvulas 16 válvulas una moto de alta cilindrada una culata de 4 válvulas como un NS cualquier pulsar fue un poquito más complicada las de las BWIS 1 que son ahí metidas que son dos tapitas y son cuatro válvulas siempre son difíciles la de las YBR que traen un resorte grande y es muy difícil comprimirlo también son supremamente difícil con otro tipo de herramientas vean que yo tenía esta antes me sirvió mucho pero esta quitaba mucho más tiempo armarla a veces se iba de lado a veces costaba pero ya compré esta y pues con esta ya que ya ni la uso solamente uso esta porque esta es mucho más rápida y precisa y no se le pierde uno las cuñas ni nada entonces ya saben por el número 314-779-3152 por ahí les doy cuánto vale cada herramienta con envío a toda Colombia no me escriban al directo del del Facebook porque por ahí no respondo porque me llegan muchos mensajes pero al WhatsApp si les respondo el precio de cada cosa con envío a toda Colombia